Me queda presentar en este caso a Yolanda Villar. Es para mí un orgullo poder presentarla porque la conozco ya personalmente, no solo como profesional. En este caso viene un poco a contarnos todas aquellas creencias limitantes que nos encontramos en el proceso de búsqueda de empleo. Ella actualmente es directora de Marketing Estratégico en IDRA Consultores, es licenciada en Marketing, tiene un postrado en Marketing Estratégico y trabaja como formadora en la Escuela Europea de Líderes. Entonces, le doy paso ya para que ella nos cuente un poco con más detalle todo lo relacionado con el proceso de búsqueda. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Yolanda Villar. Muchísimas gracias a María José por contar conmigo, a la Diputación de Pontevedra. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de creencias limitantes y vamos a hablar también de marketing y vamos a hablar de cómo nos vemos y cómo nos mostramos y aquellos factores que son realmente determinantes en la búsqueda de empleo y quizás sean factores tan actitudinales como de creencias. Bien, vamos a ello y cualquier consulta la vamos viendo. Bueno, como comentaba, yo soy directora de Marketing Estratégico en Escuela Europea de Líderes, soy licenciada en Marketing, CEO de Escuela Europea, coach empresarial y trabajo en dos líneas, la línea de publicidad y marketing y la línea de coaching y formación. Bien, son mis dos líneas de trabajo. Aquí nos podéis encontrar y vamos ya directamente a lo que nos ocupa hoy. Vamos a hablar de capacidades diferentes. Hablaremos también de autoliderazgo y de motivación intrínseca. Vamos a ver a qué nos referimos con estas palabras, ¿verdad? Y luego vamos a dar diez tips de mentalidad de marketing en la búsqueda de empleo. Y vamos a relacionarlo directamente con aquellas cosas que sí dependen de nosotros y también con aquellos puntos específicos que necesitamos desde el punto de vista de marketing aplicar y entender y que entiendo que nos van a favorecer. Bien, cualquier consulta, cualquier duda a lo largo de esta ponencia, directamente levantamos la mano y lo aclaramos. Bien, empezamos por el primer punto, capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades, ¿verdad? ¿Cierto o no? Bien, igual que no hay alguien totalmente capaz para todo, no hay nadie totalmente incapaz para nada. ¿Qué pasa? Que todos tenemos capacidades absolutamente diferentes. Y a veces esas capacidades las queremos unificar y mantener en el estándar. Y es ahí donde nos cuesta un poquito la diferenciación en el mercado. Vamos a ir viendo estos conceptos punto a punto, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante en este apartado? Es contextualizar. Identificar cuáles son mis capacidades específicas para el desempeño de mi trabajo óptimo. ¿Cuál sería mi trabajo óptimo? Aquel en el que yo tengo desarrolladas las habilidades a un nivel superior a la media. ¿Cómo medimos este nivel superior a la media? Lo medimos por nuestro currículum directamente. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué peldaño estoy? Por encima de la media. Y ahí tenemos la primera parte de análisis. Contextualizar cuáles son mis capacidades. Tenemos aquí esta frase de Einstein que lo resume muy bien, ¿verdad? Si juzgas a un pez por cómo escala un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un inútil. Desde luego. Es que todos tenemos capacidades diferentes. Y con esas capacidades podemos sacarle muchísimo más provecho de lo que hacemos en la actualidad. Referente a capacidades, yo os voy a pedir que me acompañéis en una dinámica muy cortita. ¿Me acompañáis? ¿Sí o no? Bueno, podemos gestualizar, sí, o podemos gestualizar, ¿no? No hace falta ni verbalizar, ¿sí? Pues os voy a pedir lo siguiente. ¿Me vais a apuntar con el dedo? ¿Lo tenemos? Así, ¿me vais a apuntar? Sin miedo. No, no me asusto fácilmente. Así, sin miedo. Así, así, sí. Ahí. Y me vais a decir, la culpa es tuya. Pero con ira. Ahí está. Lo mantenemos, lo mantenemos, lo mantenemos. Bien, yo acepto que un 20% es responsabilidad de lo que tengo enfrente, ¿verdad? Un 20% es responsabilidad del otro. Llámese quien tenga más saña en este momento hacia él o hacia ella. Un 20% es responsabilidad del entorno, de la sociedad, del panorama que nos ha tocado vivir. Pero, chico, un 60%, un 100%, de tu 60% no hay quien te lo quite. No hay quien te lo quite. ¿Tenemos la capacidad de control sobre todo lo que nos pasa? Desde luego que no. Absolutamente no. Pero en un porcentaje alto de lo que depende de nosotros, sí. ¿Qué pasa? Que ahí intervienen factores tan críticos como son las creencias limitantes. Aquello que nos frena. Se dice que lo más costoso es luchar contra uno mismo, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo con esta afirmación? Sí y no. Todos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Bien, pues capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes. Bien. Y también todos tenemos diferentes habilidades. ¿Por dónde empezamos? Tres tips muy básicos. Seguramente que todos los que estamos aquí conocemos el concepto DAFO, ¿verdad? Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Este concepto que está tan manido a nivel empresarial, ¿verdad? Podríamos hablar de las fuerzas de porte, podríamos hablar de muchísimos conceptos de análisis. Pero este que está tan manido desde el punto de vista empresarial es realmente útil aplicado a la generación de currículum. Bien, orientado a entrevista. Nada más. Nada más. Únicamente orientado a nivel individual en la entrevista. Bien, voy a plantearme. ¿Cuáles son mis debilidades reales a nivel curricular? Bien, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y cuáles son las amenazas que se me presentan? Es importantísimo a nivel individual hacerlo. A nivel empresarial entiendo que es una herramienta muy básica y que ya está muy manida. Ahora bien, a la hora de preparar la entrevista para el currículum, es tremendamente impactante en cómo nos ayuda a plantearlo. Luego, trabajar la autoestima para poder identificar fortalezas. ¿Qué pasa? Identificar fortalezas cuando estás en el top de tu carrera profesional es súper fácil. Porque somos unos cracks todos. Cuando estás ahí es súper fácil. Pero cuando llevas dos años buscando empleo y cuando llevas dos años y no lo encuentras, mantenerte arriba con la autoestima, con la determinación de ir a la siguiente entrevista que te surja con una actitud positiva, pues quizás se va haciendo un poquito más difícil. No sé cómo lo veis. Sí, ¿verdad? Un poquito más difícil. Pues trabajar la autoestima para poder identificar nuestras fortalezas. Hay aquí un texto que os quería traer, que no acompañe en la diapositiva, porque quería leeros directamente, si me lo permitís. Y es un texto de un cliente mío que es actor. Y hablando en una charla con él, pues me permití anotarlo. ¿Me permitís que os lo lea? Bien. Y luego lo contextualizamos. Ten clara tu tarea. Hace muchos años me di cuenta de que me presentaba a los castings con la fijación de que tenía que conseguir el papel. Por eso, obviamente, no era lo que tenía que hacer. Un actor debe crear un personaje atractivo, interesante, que esté al servicio del texto. Y luego lo presentas al casting. Después de eso coges, te vas y te olvidas. Todo lo demás está fuera de tu control. Así que ni siquiera pienses en ello. No te enfoques en eso. No vas a que te den un trabajo. Vas a presentar lo que tú puedes hacer. A actuar. Una vez hecho eso, coges y te alejas. La decisión de quien decide si te dan el trabajo o no, está tan fuera de tu alcance que si lo analizas no tiene ningún sentido preocuparse. No hay nada más que puedas hacer. Si tienes eso claro, sentirás como te aporta mayor confianza y más fuerza. Esto aplicado, vamos a contextualizarlo, al trabajo de un actor. Bien, que va, prepara un personaje y lo presenta. Nosotros, a nivel de currículum, lo único y lo mejor que podemos hacer es preparar ese 60% que depende de nosotros a un nivel de 10. Preparar la actitud. Preparar nuestro DAFO con nuestro currículum. Orientarnos a beneficio. Pero luego, un poquito más adelante, veremos la diferencia que nos va a ayudar desde el punto de vista de marketing a la búsqueda de empleo. Que es comprender el concepto de necesidad, de deseo y de demanda. Lo veremos en 10 minutitos. En 10 minutitos lo veremos. Bien. Y luego, enfoque proactivo en hechos y resultados. Eliminando interpretaciones. Lo que más daño, una de las cosas que nos hace mucho daño en la búsqueda de empleo, es hacer las interpretaciones después de las entrevistas. ¿Qué es todo lo que pude mejorar? ¿Qué pude hacer mejor? Esa sonrisa que le puse de medio lado funcionará, no funcionará. La camisa blanca tenía una doblez y por eso no me contratan. Es que luego tenemos una carga emocional después de cada entrevista importantísima. Esto es trabajo ejecutivo y proactivo. Una entrevista, doy lo mejor de mí, abro proceso de concentración al 100%, cierro proceso, voy al siguiente. Queda fuera de mi control, una vez he dado lo mejor de mí, la decisión que tome la otra persona. Ahora bien, desde luego puedo influir y vamos a ver cómo poder hacerlo. Bien. Con esto vienen las creencias limitantes. Qué imagen, ¿verdad? Qué imagen. ¿Qué entendemos por creencia limitante? ¿Me podéis echar una mano? ¿Qué entendemos por creencias limitantes? Todos a la vez no, por favor. Todos. ¿Qué entendemos? Fenomenal. Interpretamos, ¿verdad? ¿Alguna otra aportación que creemos que son las creencias limitantes? Bien. Bueno, lo vamos a ir avanzando. Luego cualquier cosa lo vamos aportando. Pues una de las grandes barreras para conseguir lo que queremos son nuestras creencias, lo que pensamos que podemos hacer, lo que pensamos referente a nosotros, a nuestras capacidades, a nuestro talento. Hay muchísimas personas en el plano laboral, en el día a día que van trabajando con el síndrome del impostor. ¿Y eso qué significa? Que nunca se llegan a creer lo suficientemente buenas para realizar su trabajo. Tengan trabajo o no lo tengan. Si lo tienen, lo que les va a generar es una carga importante y no les va a permitir desarrollar más, porque se van a poner ellas y ellos mismos techo. Y cuando estamos en la búsqueda de empleo, pues lo que hace es que nuestra actitud sea chica. ¿A quién le gusta trabajar? Os voy a pedir que me vayáis levantando la mano. ¿A quién le gusta trabajar con una persona positiva que levante la mano? ¿A quién le gusta trabajar con una persona con una autoestima sana? Sana, ¿eh? Ni arriba, ni abajo. Sana, sana, normal, en la media, a todos, ¿verdad? A quién le gusta trabajar con una persona que tenga palabra, que se comprometa a hacer lo que hace, ¿verdad? Y a quién le gusta trabajar con personas que le atraen realmente, que dicen, me gusta estar cerca de ti porque es que me generas buen ambiente. ¿A quién le gusta? A todos. Pues entonces la primera clave y obvia, convertámonos en esa persona. Todos, a nivel individual, estemos en la búsqueda de empleo o no estemos. Y eso va totalmente relacionado con el autoconcepto, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Porque eso o nos va a potenciar de una forma tremenda, a nivel de habilidades emocionales, o nos va a limitar a autolimitar. Bien, porque todo esto que acabamos de comentar, ¿de quién depende realmente? Es una responsabilidad individual, ¿verdad? Está claro, depende de uno mismo. Bien, ahí está la mayor lucha, lo que comentamos al inicio, hacerlo con uno mismo. Algunos ejemplos de creencia sobre cómo suceden las cosas. Creer que todo es producto de la suerte. Todo me va bien, pues porque tengo mucha suerte. O esta temporada me va mal, pues porque tengo muy mala suerte. Pues mira, es una creencia sobre las personas. Toda la gente es mala, por lo tanto, todos me dan daño. Esto está muy relacionado con el trabajo. Me han tratado muy mal en el anterior trabajo. En todos los trabajos me tratarán mal. En el anterior trabajo no me valoraban, en ninguno me valorarán. Es decir, a veces nos quedamos resentidos de nuestras experiencias. Y eso luego lo reflejamos porque vamos predispuestos. Eso no quiere decir que no haya sucedido. Desde luego que no. Todos tenemos experiencias negativas en el día a día. Ahora bien, no hay ninguna norma universal que diga que eso se vaya a repetir. Bien, sobre el dinero. Tener dinero es malo. Las personas que tienen dinero es de explotar a otras. Eso es otra creencia. Bien, ¿qué más creencia sobre tu persona? Creer que vales muchísimo o que no vales casi nada. Todo esto forma nuestra autoestima. Yo os traigo una serie de ejemplos de creencias que seguramente alguna vez, si nos miramos hacia adentro, en algunas podemos sentirnos reflejadas. Y en otras en absoluto. Ni una cosa está bien ni la otra tampoco. Simplemente es información. Conocimiento de sucesos. Creer que algo ocurre por suerte. Sobre las relaciones amorosas. Todas las personas son iguales. Sobre la capacidad intelectual. Todos son más inteligentes que yo o mejores. Entonces, las creencias, al fin y al cabo, nos predisponen a la acción. Bien, si yo creo que yo no valgo para hablar en público, sería realmente complicado que yo pudiese estar hoy aquí con vosotros. Sería realmente complicado. Y fijaros, no es cuestión de competencia, porque con la misma competencia puedo creer que puedo hacerlo o no. No, ¿cierto? Bien, entonces las creencias determinan nuestras decisiones. Y nuestras decisiones determinan nuestras acciones. Y nuestras acciones conjugan nuestros resultados. Con lo cual, cuando queremos cambiar nuestros resultados, no podemos poner la máscara de actor. Bueno, voy a actuar de otra manera. Bien, eso puedes hacerlo un día, dos, tres. Pero al final esa mochila pesa tanto que es complicadísima de sostener. ¿Dónde está la clave? Pues revisar cuáles son aquellas creencias que no nos permiten crecer. Cada una las suyas. Y comenzar un trabajo. ¿Para qué? Para conseguir mejores resultados de una forma absolutamente práctica. Esto es ABC. Reviso mis creencias. ¿Cuáles son aquellas que me pueden, que me están limitando en este momento? Comienzo a trabajarlas. Si puedo yo solo, fenomenal. Y si no pido ayuda a un profesional. Tenemos técnicos de empleo bárbaros para poder ayudarnos con esto. Y luego las pongo en marcha en mis siguientes entrevistas de trabajo. Y así, poquito a poco, pues vamos evolucionando. Bien. Por lo tanto, tenemos una creencia limitante. A ver si lo veo aquí. Tenemos una creencia limitante. De ahí pasamos al siguiente paso. ¿Cómo te sientes cuando crees así? Cuando creo que puedo o que no puedo, ¿cómo me siento? Empezamos por el primer punto de análisis. Bien. A continuación, ¿cómo te comportas cuando te sientes así? Bien. Porque yo no me comporto igual bajo una emoción que bajo otra, ¿verdad? Imaginaros ahora mismo que estamos súper contentos. ¿Podéis meteros en la emoción? Estamos súper felices. A ver, vamos a ir a algo puramente material. Acabamos de mirar en la cartera, escuchamos la radio y nos han tocado 10 millones de euros a cada uno. Dios, estamos felices. ¿Verdad? Bajo esa emoción de felicidad, no se toman las mismas decisiones que bajo una emoción de enfado, ¿a que no? Con lo cual, revisar a nivel emocional cómo te comportas cuando te sientes bajo esa creencia. Revisar, ¿qué consigues cuando te comportas así? Hay veces que tenemos unas pautas de comportamiento que nos llevan a unos resultados. Si yo me comporto, vamos a ponernos en una situación, voy a una entrevista de trabajo y me siento intimidada. Me siento intimidada por el lugar donde me reciben. Entonces, yo me comporto de forma agresiva. Es normal un comportamiento agresivo cuando me siento intimidada, ¿verdad? Porque es una reacción natural. Entonces, cuando yo me comporto de una forma agresiva, ¿consigo empatizar con la persona que tengo enfrente? No, ¿verdad? No, directamente generamos una barrera. Entonces, es importante comprender lo que yo proyecto y cómo me siento bajo mis creencias. A partir de ahí, ¿qué resultado me gustaría conseguir? Pues seguramente me gustaría conseguir en una entrevista de trabajo o en una conversación con una persona que puede darme trabajo, pues una empatía mínima, ¿verdad? Me gustaría seguir a tu lado. Me gustaría seguir conociéndote como profesional. Pues me gustaría trabajar contigo. Porque, mira, a primer impulso ya me generas un buen feeling, me generas una buena actitud. Y eso es importantísimo. ¿Cómo habrías de comportarte para conseguirlo? ¿Qué necesitas sentir para comportarte así? ¿Y qué necesitas creer o pensar para sentirte así? En esta fase última del ciclo, ¿qué necesitas creer o pensar para sentirte así? Lo que nos va a salir son las necesidades internas. ¿Qué necesitas no tengo cubierta en este momento y necesito trabajar para poder seguir evolucionando y de este punto conseguir resultados diferentes? ¿Vamos viendo el ciclo? Sí, fenomenal. Ahora bien, preguntas que tengo en este momento. ¿Los pensamientos negativos dificultan nuestra búsqueda de empleo? ¿Sí o no? Bien. ¿Afectan de algún modo las creencias limitantes en la búsqueda de empleo? Bueno, ¿qué opináis? Sí, trabajando nuestros pensamientos, ¿podemos cambiar nuestra actitud? Absolutamente, sí, porque ¿de quién depende? De forma individual de cada uno. Bien. Tenemos aquí el efecto pigmalión, que seguramente todos conocemos, pero esto nos vamos a hacer un repaso muy rápido y contextualizarlo en este tema. Tenemos nuestras creencias sobre otros, que influyen en nuestras acciones hacia otros, impactan en otras creencias, tanto propias como ajenas, tienen una causa en otras acciones hacia nosotros, eso refuerza nuestras creencias. Eso quiere decir que cuando algo nos sale mal, basado en una creencia de yo soy así, yo no tengo capacidad de hacer, y repetimos el ciclo, eso va a ser un refuerzo bárbaro para que la siguiente vez volvamos a repetirlo. Y luego no sabemos salir de ahí. No sé si conocéis algún caso, seguro que no. Seguro que conocemos todos algún caso que veis en el día a día, con este, es decir, siguen el mismo ciclo, y siguen el mismo ciclo, y siguen el mismo ciclo. Tanto en positivo como en negativo, las creencias son determinantes. Ahora bien, tenemos una expectativa, que es el pensamiento acerca de lo que va a ocurrir. ¿Cuál es la expectativa en una entrevista de empleo? Tener una oportunidad de contratación, ¿verdad?, de un empleador. Tenemos una predisposición, poner el foco de atención solo en ese pensamiento. Voy a dar lo mejor de mí para esto. Voy a dar lo mejor de mí. Y luego tenemos un cumplimiento, que es el cumplimiento de mis expectativas. Si mis expectativas son referentes a mis mejores capacidades, ponerlas encima de la mesa hacia esta oportunidad, mis expectativas se van a ver cumplidas. Ahora bien, si mis expectativas son conseguir un empleo en cada entrevista que me presento, mis expectativas van a ser de una frustración abismal. Una entrevista de trabajo es una oportunidad para dar lo mejor de ti y presentarte como un recurso para un empleador. Un recurso que va a generar beneficios positivos en esa empresa. Luego lo vemos desde el punto de vista del marketing únicamente. Ahora bien, ¿os parece que analicemos una creencia limitante nuestra? Una, nada más, de forma individual. Yo esto os animo a hacerlo luego en casa, para quien quiera profundizar un poquito más. Os voy a pedir de forma individual cada uno, que seguro que tenéis papel y boli, que cojáis una creencia limitante. Me da igual, cualquiera. Vamos a dedicarnos a esto un minuto. ¿En qué te perjudica? ¿En qué te beneficia? ¿Y cómo serías tu vida sin esa creencia? ¿Lo hacemos? ¿Os parece bien? Y en cuanto lo tengáis hecho, levantáis la mano para saber que estamos avanzando. Vamos a hacer un resumen hasta este momento de la formación. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de capacidades diferentes, ¿verdad? Que todos tenemos capacidades diferentes, absolutamente todos tenemos capacidades diferentes. Y todos tenemos capacidades óptimas, enfocadas al desarrollo bien orientado de nuestro trabajo. Hemos hablado también de creencias, de creencias en cómo los limitan. Y también hemos hablado que esas creencias se pueden trabajar para aprender a pensar de una manera diferente. Porque si no pensamos de una manera diferente, lo que haremos será ponernos la máscara de actor. Y eso no se sostiene en el tiempo. Para eso tenemos que nos pueda echar una mano. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Pasamos al siguiente punto? Fenomenal. Siguiente punto. Autoliderazgo y motivación intrínseca. Autoliderazgo. El tema del liderazgo suena como a gran corporación, ¿verdad? Suena como a gran empresa. Como el liderazgo es para las empresas, para las grandes empresas. Uy, se nos fue algo, ¿verdad? Bien, seguimos con el tema, mientras no lo solucionan. El liderazgo parece como que fuese para las grandes empresas, para únicamente a nivel empresarial. Sin embargo, al fin y al cabo, ¿quién manda en cada uno de nosotros? Realmente, ¿quién manda en cada uno de nosotros? Nosotros mismos, ¿verdad? Pues tener la capacidad de gestionarnos a nosotros mismos es autoliderazgo. Y vamos a hablar de ello en estos dos conceptos. Se dice que el éxito profesional, ahí está, de una persona está dividido en un 25% de aptitudes y un 75% de aptitudes. Un 25% de aptitudes y un 75% de aptitudes. Eso quiere decir que tu actitud determina qué es lo que haces con aquello que sabes. ¿Para qué nos sirve el conocimiento? El conocimiento, cuando no es aplicado, no tiene fin, no tiene uso. Bien, es como aquel que labra un terreno y lo labra y lo labra y lo prepara y nunca siembra. No tiene sentido. Aquello en lo que nos formamos, en lo que nos preparamos, cuando no le damos salida y no lo compartimos con otro, se convierte en algo frustrante. Por ello, mismo, cuando estamos en búsqueda de empleo y no estamos aplicando nuestro conocimiento hacia un fin rentable para otros, nos frustramos, en primer lugar, por no tener empleo y, en segundo lugar, por el concepto de utilidad, de que podemos aportar mucho más de lo que estamos haciendo y queremos dar a otros ese conocimiento que hemos adquirido. Ahora bien, el 75% de nuestro éxito en la vida, como mínimo el 75% está conformado por nuestra inteligencia emocional, por la habilidad que tenemos de relacionarnos con otros, por esas actitudes, por ese lenguaje no verbal, por ese lenguaje no verbal, también por el tono de voz, también por la inteligencia emocional, por todos esos factores, que no son competencias puras y duras. ¿Qué pasa? Que las competencias puras y duras, las técnicas, las podemos adquirir, podemos estudiar, ¿verdad? Podemos saber más. Ahora bien, aquellos factores que van un poco más allá de esas competencias técnicas, cuando queremos ponerlo en marcha de una forma consciente, si no lo tenemos entrenado, nos descoloca bestialmente. ¿Cuál es el motivo? Porque nos sentimos vulnerables. Nos sentimos vulnerables. Lo más complicado, a nivel personal, es llegar a la persona que tenemos enfrente. Llegar a la persona que tenemos enfrente. Y todos estamos preparados para la guerra. Todos estamos preparados a nivel visceral. Cuando hay un ataque, estamos preparados para atacar. Lo que estamos poco preparados es a nivel emocional, para identificar cuál es la emoción de la persona que está enfrente, identificar cuál es la mía y ver la opción más rentable para mis resultados. Bien, eso puede ser mismo en una entrevista de trabajo, pues que la persona que tenga enfrente, yo identifique por mis creencias, que tiene una actitud altiva hacia mí. Entonces, si yo identifico que tiene una actitud altiva, tengo dos opciones. Desde la inteligencia emocional, intentaré relajar la situación, no tomármelo de forma personal y dar lo mejor de mí. Sin embargo, si me dejo llevar a nivel racional, lo que voy a hacer es contestar con agresividad. Con lo cual, habré perdido una oportunidad. Esto que estamos hablando en una entrevista de trabajo, pues ponerlo con una persona nueva que nos presenta en el trabajo, en el día a día. Si yo identifico actitudes que puedan ser lesivas hacia mí, sean reales o sean imaginarias, mi comportamiento va a ir por esa línea. Con lo cual, importante trabajar nuestras actitudes dirigidas a nuestro día a día. Ahora bien, una de las claves más importantes es la coherencia. ¿Quién soy? Y lo que muestro. Porque si no, no se va a sostener. A nivel de liderazgo individual, es decir, en la capacidad de gestionarnos a nosotros mismos, la capacidad de tomar decisiones, bien, que me afectan de forma individual, también va muy relacionado con la asertividad, que es decir, aprender a verbalizar aquello que necesito verbalizar cuidando al otro, cuidando mi comunicación con el otro, y con mis derechos asertivos que tengo como persona. Cuando yo ejerzo un autoliderazgo y me cuido, estoy cuidando a la persona que tengo enfrente también y estoy cuidando a mis relaciones. Es importante. Sin embargo, a nivel de coherencia, si yo no soy aquello que muestro, es imposible mantenerlo. Con lo cual, analizar a nivel de creencias, como habíamos hablado, de dónde parto, para luego poder comunicarlo. Bien, tenemos tres buenos pilares de una actitud que se puede contagiar. En primer lugar, es la proactividad. En segundo, la automotivación. Y en tercero, el entusiasmo. Y, señores y señoras, ¿de quién depende esto? De nosotros. ¿Seguro? ¿Seguro? En todas las situaciones. En todas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinar? En todas, absolutamente en todas. Yo os digo, absolutamente en todas. Absolutamente en todas. No hay una situación en la que no podamos ejercer proactividad. No hay una sola situación en la que no podamos automotivarnos. No hay una sola situación que no podamos encarar con entusiasmo. Eso no significa que no sintamos tristeza. Eso no significa que no sintamos dolor. Eso no significa que no nos sintamos vulnerables. Esto comprende un pensamiento de dar lo mejor de mí ante la situación que se me presenta. ¿Qué significa proactividad? Proactividad significa hacer que las cosas pasen. Nada más. Hacer que las cosas pasen. Ahí tenemos dos opciones. Una es esperar que las cosas pasen y entonces actuar y tenemos la segunda. Y es hacer que las cosas pasen. Y esa es la actitud proactiva. Bien, levantarme y andar. ¿Qué es lo más complicado? Se dice que en el emprendimiento lo más complicado que hay es dar el primer paso. Es dar el primer paso. Luego, el propio movimiento nos va a impulsar a seguir andando. Pero lo más complejo es levantarse y dar el primer paso. Proactividad quiere decir capacidad de hacer que las cosas pasen con estrategia. Luego, automotivación. Tendremos escépticos que nos digan la automotivación es un autoengaño. ¿Qué opináis? ¿Eh? No, ¿verdad? ¿Qué significa automotivación? Automotivarse lo que significa es voy a sacar, voy a dar, es decir, tengo dos opciones. Dos opciones. Se me presenta un hecho objetivo y yo tengo dos opciones. La primera es mantenerme firme en la constitución de mis objetivos y creer en mí, bien, darlo todo y creer en mí. O la segunda es pues ir cayendo poco a poco en la apatía. Bien, ir cayendo en la apatía. La automotivación significa tener claros mis objetivos e ir a por ellos con constancia. Y luego está el entusiasmo, que es la energía que ponemos en las cosas que hacemos. Bien, el entusiasmo se contagia y se contagia a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bien, ¿os gusta trabajar con personas en las que identificáis este entusiasmo? A todos nos gusta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que llega un momento que parece como que estamos como resadiados, ¿verdad? Que ya estamos como de vuelta de todo. Pues ahí está el proceso de desaprender y la mentalidad de aprendiz en todas las facetas de la vida, en todas las facetas. Cuando llegas a un punto que crees que lo sabes todo sobre tu área, empiezas a decaer. Estás en pico allá, hacia abajo. ¿Cuál es el motivo? Porque te has quedado establecido en la comodidad. Con lo cual, el entusiasmo, las ganas de seguir para adelante, de dar lo mejor de uno mismo, de desaprender, bien, de eliminar lo cierto. Tenemos, nos encanta apegarnos a las cosas ciertas, a lo que va a pasar, seguro. Pero es que, señores y señoras, en la certidumbre no hay oportunidad. Ahí no hay oportunidad. En lo que es cierto no hay oportunidad. La oportunidad está en la incógnita, en lo que pasará, en lo que puede pasar. Porque solo en la incertidumbre se pueden hacer planos estratégicos. Solo en la incertidumbre. Solo en ese punto. Solo ahí hay oportunidad. En lo que está por pasar, en lo que podemos hacer. Cuando estemos en mentalidad de certeza absoluta, de verdad verdadera, estamos en un punto de plantearnos, bien, ¿qué necesito desaprender en este momento de mi carrera profesional? Bien, cuando estamos en ese punto de ya estoy resabiado, ya estoy de vuelta, ya sé lo que me va a entrar por la puerta, ya sé cómo es esta persona, ya sé cómo es, simplemente con ver en la punta del zapato. Ya lo sé, ya lo conozco por su forma de andar. Uy, estás en el momento de desaprender. Estás ya resabiado. Estás actuando en automático. Y ahí no hay oportunidad. Estás actuando sobre viejos paradigmas. Es el momento de desaprender. Bien. Con lo cual, nosotros decidimos, al fin y al cabo, la actitud. En cualquiera de las situaciones decidimos la actitud que queremos tener. ¿Por qué os digo esto? Yo conozco de primera mano la planta de oncología pediátrica. La conozco de primera mano. Incluso en ese lugar se decide la actitud que quieres tener. Incluso en ese lugar se decide. Se decide. Y los problemas de verdad los tenemos en el hospital. Todo lo demás se puede solucionar. De la cárcel se sale, señores. Hasta ese punto. Los problemas de verdad están en el hospital. E incluso en esos terribles momentos se puede trabajar en mantener una actitud positiva, entusiasta, proactiva, porque lo contrario no sirve para nada. ¿Qué pasa? Que lo contrario genera empatía. Entonces, estamos más acu... ¿Nos gusta? Nos gusta, no. Es decir, como seres gregarios nos identificamos de una forma más fácil con las personas que le van mal. ¿Verdad? ¿Cómo te va a ti? ¡Ay, mal! ¿Y a ti cómo te va? ¡Oh, también! ¿Y al otro? ¡Al otro peor! Claro. Pero si tú dices ¿A ti cómo te va? ¡Ay, me va de maravilla! Es que, la verdad, estoy en una etapa de mi vida es que no podría irme mejor. Algo malo te pasará. ¿Verdad? Como la actitud positiva se contagia. Ahora bien, también choca directamente con nuestro ego. Es decir, no será verdad que le va tan bien. No será verdad. Bien. Si nos agregamos, nos juntamos mucho más ante la negatividad. Ahora bien, decidimos de forma individual cuál es la actitud que queremos tener en cualquier circunstancia. Lo decidimos. ¿Es fácil? No, no es fácil. No, no es fácil. ¿Se puede trabajar? Absolutamente sí. Sí que se puede trabajar. Y al fin y al cabo la realidad objetiva es la misma. Ahora, la actitud que tú tengas es totalmente diferente y es decidido por uno mismo. Os voy a proponer una imagen. ¿Os apetece soplar las velas? Estamos de cumpleaños. ¿Os apetece? Sí. Oye, ¿cómo os sentiríais en esta situación? Palabra, por favor, adjetivos. Fatal. ¿Qué más? Más adjetivos. ¿Qué más? Triste. ¿Qué más? Incómodo. ¿Qué más? ¿Qué más? Decepcionada. ¿Nuestras emociones afectan a nuestras decisiones? Desde luego que sí. Las emociones influyen de una forma determinante en nuestro día a día. Con lo cual, premisa importantísima, no tomes decisiones permanentes basados en una emoción porque las emociones cambian. No hay nadie que esté abinagrado toda la vida. No lo hay. Parece que sí. No lo hay. No lo hay. No, no, no. No lo hay. Igual que no hay nadie que esté feliz de una forma continua. No hay nadie que esté triste. No hay nadie que esté en emoción de sorpresa de una forma continua. No hay nadie que esté en una emoción de tristeza de una forma continua. No lo hay. Las emociones fluctúan y van cambiando. Ahora bien, cuando tomamos decisiones basadas en emociones, esas decisiones permanecen en el tiempo. Ahora bien, las emociones desaparecen. Ahí está la parte que comentábamos antes de inteligencia emocional. Aprender a identificar nuestras emociones para conseguir vivir en serenidad. El máximo objetivo de la inteligencia emocional es conseguir vivir en serenidad y gestionar nuestras emociones, no que nos controle. Bien. Con lo cual, para tomar conciencia de nuestras emociones, os pongo un ejemplo que, si os apetece, lo completamos y si no, lo dejamos para casa. Vamos a ver una situación. Pues una entrevista de trabajo. ¿Una posible emoción con una entrevista de trabajo? Pues puede ser miedo. Bien. Luego hablaremos del miedo, porque el miedo parece como algo muy tremendista, como algo muy grande. No. El miedo es algo muy banal que está en nuestro día a día y todos sentimos miedo como mínimo unas diez veces al día. Si no, estaríamos muertos todos. Necesidad. Necesidad de aceptación. Podría ser una necesidad. ¿Qué siento? Entonces, con esa emoción de miedo y necesidad de aceptación, puede ser que sienta nervios. ¿Qué pienso? Puedo pensar que no valgo. ¿Y cómo actúo? De forma desconfiada. ¿Cómo me perciben entonces la persona que tengo enfrente? ¿Cómo me va a percibir? Desconfiada, quizás. Distante. Puede ser, también. Con lo cual, este proceso de reconocimiento emocional nos viene fantástico a nivel profesional para ayudar a personas que están en la búsqueda de empleo a identificar su proceso pre-entrevista. Nos viene fantástico. Y a nivel individual nos viene bien a todos pues parar, parar y analizar a nivel emocional cómo estamos en el día a día. En programas de liderazgo que imparto de vez en cuando es una herramienta que usamos muchísimo en el proceso de toma de decisiones. En este proceso de toma de decisiones analizamos la situación, la emoción, la necesidad, lo que siento, lo que pienso, cómo actúo y a posteriori faltaría la parte de resultados y los indicadores. Pero a nivel de búsqueda de empleo reconocer el proceso emocional nos va a ayudar para parar, concentrarnos y como hablábamos antes abrir proceso y cerrar proceso. 10 tips para mantener la mentalidad de marketing en la búsqueda activa de empleo. ¿Encontráis alguna relación entre el marketing y la búsqueda activa de empleo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien, pues vamos a empezar por ellos. Tip número uno, busca un problema que resolver y especialízate en ello. ¿Qué has de saber en este punto? Diferencias entre necesidad, deseo y demanda. Tenemos dos opciones. En el momento que planteamos la entrevista, es decir, nosotros a nivel de competencias hemos hecho un dafo, bien, comprendemos nuestras fortalezas. Ahora bien, nos falta verbalizar para qué sirven. Bien, tú para qué quieres a un administrativo en tu empresa. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú para qué quieres a un contablo en tu empresa. ¿Para qué? ¿Y para qué quieres a una peluquera en tu peluquería? ¿O a un recepcionista? ¿O a un camionero? ¿O a un publicista? Es decir, ¿para qué? Lo damos por hecho. Pero, ¿para qué específicamente te necesitan en una empresa? A ti, con tu perfil. Ahora bien, diferencias entre necesidad, deseo y demanda. Las necesidades no se generan. Las necesidades están ahí, partimos de la pirámide de Maslow. Las necesidades las identificamos. ¿Qué necesidad tiene esta empresa en este momento? Eso es un proceso de investigación que hacemos a nivel online. Tenemos el señor Google que lo sabe todo. Pues, a cada entrevista que vamos, preparémonos a fondo en LinkedIn, en Facebook, en Google y también en la parte de noticias. Una forma para encontrar una información mucho más ajustada es entrecomillar aquello que busco. Entonces, va a ir directamente al punto. Necesidad. Luego está el deseo. ¿Qué es el deseo? El querer, el identificar que yo quiero algo en específico. Lo quiero. ¿Y la demanda qué es? La capacidad de pago. Vamos a ponerlo a nivel de alimentación. ¿Qué sería una necesidad? Necesidad de alimentarme. ¿El deseo? Pues, el deseo es muy cultural. Si yo vivo en Galicia, a lo mejor me apetece un pincho de tortilla. Y si yo vivo en Andalucía, a lo mejor me apetece un pescadito frito a media mañana. Y luego está la demanda. La demanda es ¿estoy dispuesto a pagar por ello? Cuando tenemos una oferta de empleo, ya estamos en la parte de demanda. Esa persona, ese empleador, tiene la capacidad de pago. Por eso, ha puesto esa oferta de empleo. Ahora bien, hemos de identificar su necesidad, por qué la pone y para qué. ¿Para qué específicamente? ¿Qué espera cubrir? Y eso lo podemos hacer con una investigación de la empresa. Y me diréis, ¡buah! pero eso es un trabajón. Eso es un trabajón. ¿Tengo que hacer eso para cada entrevista a la que voy? En absoluto. Ahora bien, sería bueno. Sería bueno. Pero tener que hacerlo, no. Pero es bueno. Es bueno que lo hagas porque es una forma de diferenciación. ¿Para qué? Para posicionarnos. ¿Y cómo se hace eso? Os voy a pedir que me digáis de forma instintiva, es decir, lo primero que os venga a la cabeza después de haceros una pregunta. ¿Tenemos trato? Sí. Vehículo deportivo rojo. Vehículo deportivo rojo. Ferrari. ¿Dónde está Ferrari? ¿Dónde hay un Ferrari aquí? Yo no tengo un Ferrari. ¿Dónde hay uno? Está aquí. Ferrari. ¿Se ha conseguido posicionar aquí? En la zona más valiosa del mercado, en nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la entrevista? Diferenciarnos y posicionarnos. ¿Y dónde? En la mente del entrevistador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un proceso de diferenciación desde el marketing. Consciente. Consciente. Bien. Podemos improvisar desde lo preparado. Bien. Pero vamos a hacerlo consciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Comprendiendo cómo podemos diferenciarnos y sorprendiendo por cómo trasladamos la información o bien por la información que tenemos. Punto número uno. Busca un problema que resolver y especialízate en ello. Todos vivimos de resolver problemas de las otras personas. Todos. Todos vivimos. Yo vivo de ayudar a personas a resolver sus problemas. El panadero vive o la panadera de ayudar a personas a resolver su problema de alimentación. Todos vivimos de ayudar a otros a resolver problemas. Entonces, especialízate en resolver un problema. Aquí tenemos el proceso. Necesidad que surge de una carencia. El deseo que es como quiere satisfacerla. La demanda que es la intención y la capacidad adquisitiva. Entonces, el marketing lo que hace identifica, orienta y estimula. Y nosotros con mentalidad de marketing a la hora de defender nuestro currículum, lo que vamos a hacer es identificar la necesidad que tiene la empresa, orientarla hacia qué es lo que quiere específicamente de ese perfil que va a contratar y estimularla a nivel de nuestra capacidad de influencia, identificación de oportunidades. Punto número dos. Desarrolla un plan de trabajo de búsqueda activa y ponte fechas límite. ¿Qué es de saber en este punto? Que el papel lo soporta todo. El papel es maravilloso. Ahí podemos hacer planes fantásticos. El papel lo soporta todo. Ahora bien, es importante que establezcamos objetivos que sean realistas. No porque sea más ambicioso es más bueno. No. Objetivos que sean coherentes contigo mismo y también que sean realistas. Imagínate un objetivo para la búsqueda de empleo. Pues todos los días voy a estar una hora en Infojobs mirando las ofertas nuevas del día. ¿Qué haces una hora en Infojobs? ¿Qué vas a hacer una hora? O en Galejobs. Es decir, ¿qué vas a hacer una hora? ¿Qué vas a hacer? No tiene sentido. Es decir, establece objetivos realistas. Todos los días voy a hacer 15 llamadas a empresas para presentarme. Todos los días. Lo vas a hacer el primer día. Lo vas a hacer el segundo, pero todos los días. Salvo que tengas un perfil de telemarketing es complicado que lo hagas todos los días. Todos los días. Con lo cual, márcate objetivos que realmente puedes cumplir. Es tan importante un buen currículum como un buen marketing de tu currículum. Señores, señoras, invertimos dinero en nuestras vacaciones, invertimos dinero cuando vamos a una boda a hacernos un peinado, invertimos dinero en comprarnos unos zapatos nuevos e invertimos en el 90% de los casos cero euros en hacer un currículum diferente a nivel de diseño, a nivel de packaging. Es decir, diférenciate, diférenciate. Invertimos cero euros. Hagamos currículums diferentes, diferente en la forma y diferente en el fondo. Diferente en la forma que significa creativo, diferente, tenemos mil formas de presentarlo. Bien, y luego también en la forma en lo que lo hacemos. Buscar el ROI desde el minuto uno, entrevistas conseguidas en tiempo invertido. Fijaros, entrevistas conseguidas, no trabajos, no vamos al punto de trabajo. Vamos a buscar la rentabilidad de nuestro tiempo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conseguir entrevistas que sea donde yo pueda dar mi mayor capacidad o simplemente entrevistas donde pueda trabajar y conseguir un salario a final de mes. Entonces, tiempo que invierto, el que sea real, invierto una hora al día, fenomenal, el que sea, pero mide el rendimiento sobre tu inversión de tiempo. ¿Cuántas entrevistas consigues en esa hora de tiempo? Y haz la media. Tres, rodéate de personas con conocimiento y crítica constructiva. Pocas personas van a creer en ti en el minuto cero de la entrevista. Pues normal, normal. Yo, como os comentaba al inicio, me dedico al marketing y a la comunicación. Yo, pocos clientes he tenido que me digan, Yolanda, eres tan buena que confío en mí, tu empresa. Haz lo que quieras. Tienes presupuesto ilimitado. Nunca en mi vida me ha pasado eso. Nunca. Pues eso sería el símil a ir a una entrevista de trabajo donde ya te digan, eres mi persona. Nada más verte, ya eres mi persona. Con lo cual, empezamos un proceso ¿de qué? De venta de mi conocimiento aplicado a tu empresa para que consigas rentabilidad. Mi conocimiento aplicado a tu empresa para que tú consigas rentabilidad. Bien, empezamos ese proceso. ¿Qué más? Es importante escuchar y definir en base a conocimiento objetivo y documentado. Si hay algo que cambiar, pues lo cambiamos. Pero lo cambiamos por un porqué, no cambiar por cambiar. Tercero, es importante automotivarse cada día, cada día que amanece oportunidad nueva, cada día a por todas. El tiempo determinado, el tiempo que tú has determinado. Si has determinado media hora, media hora. Si has determinado un cuarto de hora, un cuarto de hora. Si has determinado dos horas, dos horas. Pero mantente en el plan y haz planos realistas. Es importante que tu currículum guste a tu target empleador. No es importante que guste a tu familia, pareja, entorno. ¿Esto a qué me refiero? Porque hay profesiones que requieren muchísima especialización. Y a veces te especializas tanto que te dicen estás tan especializado que nada te va a contratar. Es importante que tu currículum guste a tu target. Es decir, al perfil de empresa que pagaría por tu tiempo y tu conocimiento. Y entender que es el target y el buyer persona como empleadores. El target es el perfil de empresa que pagaría por tu tiempo y tu conocimiento aplicada. Y el buyer persona es ese empleador en específico. ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Qué le gusta a nivel empresarial? ¿Qué valora a nivel de capacidades? ¿Cómo le gusta que esté orientado el trabajo? Y eso cada uno lo sabe en su línea. Bien, cada uno lo sabe en su sector. Pues diferenciar el target del buyer persona. Punto número cuatro. Hazlo lo mejor que puedas con lo que ya tienes. Hay un dicho asturiano que a mí me encanta y dice lo siguiente. Con estos mimbres hay que hacer un cesto. Con estos mimbres hay que hacer un cesto. Es lo que hay. Lo que tienes es a ti mismo. No hay más. No hay más. Pues con eso que tienes da lo mejor que puedas. Con lo cual, solo personas extraordinarias consiguen resultados extraordinarios. y tú eres una persona extraordinaria. Lo eres ya. No hay nada que cambiar ahí. Lo eres. Muéstralo, poténcialo, permítete ser como tú eres. Bien, trabaja tu autoestima en el caso que lo necesites para mostrarlo. Ya lo eres. Ya lo eres. Sin peros. Ya lo eres. Muéstralo. Poner pasión en cada detalle y en el día a día es imprescindible. Y luego, que si buscar trabajo no es tu pasión en este momento, no vas a tener la voluntad y la disciplina en el día a día para mantener tu plan. Entonces, oriéntate a resultados. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Cinco. El dinero no entiende de riesgos y un emprendedor no es un valiente. Un empresario no es un valiente. Un empresario es una persona que lo que hace es que genera empleo y riqueza lucrándose sin más. Y que busca un beneficio y un retorno de la inversión en su trabajo. Un emprendedor es una persona que tiene una propuesta desarrollada de negocio y la lleva a cabo trabajando. Arriesgar no siempre es una buena opción y menos con dinero que no es tuyo. En la entrevista de trabajo enfócate a qué beneficios aporta tu trabajo a tu empresa. Nos enfocamos muchísimo en lo que hemos estudiado. Nos enfocamos muchísimo en los cursos que hemos hecho. Tenemos que enfocarnos en qué puedo yo hacer por ti. ¿Qué puedo yo desarrollar en tu empresa? ¿Qué puedo yo hacer por ti? A mí no me vale de nada que tengas un título como empresaria no me vale de nada que tengas un título en administración y dirección de empresas y un máster en banca porque eso no me dice nada. Lo que me dice es lo que puedo hacer es con ingeniería financiera ayudarte a que pagas menos impuestos a final de año. Y podemos analizar hacer un controller que te va a ayudar pues a pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque vamos a dividir pues lo que sea cada uno en su especialidad. Lo que vale es el conocimiento aplicado. ¿Qué puedo hacer yo por esta empresa? Es una forma de diferenciarnos porque la gran mayoría de personas si no me corregís por favor si estoy equivocado hablan muchísimo más de su formación que de lo que saben hacer. ¿Estoy equivocada? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo por ti? Esa tiene que ser mi línea de diferenciación. Piensa siempre en el ROI y diviértete en cada oportunidad en cada entrevista. Vamos a ver, no hay una única empresa perfecta ni esa tiene por qué ser la tuya. Diviértete. Pásate. Sé que esto suena como un... ¿Cómo te llevas? Lo dices tú. Intenta divertirte en cada cosa que haces porque es la forma, eso se contagia. Eso se contagia y es la forma en que te perciban diferente y te diferencia. Bien. Puedes divertirte y hacer un buen trabajo. Puedes hacerlo. Diférenciate. Punto 6. Problemas en la búsqueda de empleo. Cada problema tiene como mínimo una solución o 20. O 20 como mínimo. Con lo cual, mentalidad proactiva. Cada problema tiene su solución. ¿Qué pasa? Pues que la estoy buscando. Sin más. Es que no la encuentro. No, no es que no la encuentre. Es que la estoy buscando. Que es diferente la mentalidad. Es que esto no tiene solución. Aún no la he encontrado pero estoy cada vez más cerca. Bien. Los únicos problemas de verdad están en el hospital. Pide ayuda cada vez que lo necesites. Rodéate de emprendedores, de personas en activo, de personas afines a tus intereses. Muévete. Sal. Haz cosas. Bien. Cuanto más tiempo nos pasemos sin hacer nada productivo, menos productivo nos convertimos. Es así. Actúa. Y del movimiento surgen oportunidades. Actúa. Muévete. Punto número 7. ¿Cuántas oportunidades existe para causar una primera buena impresión? Pues una. Existe una. Con lo cual, no esperas tener el currículum perfecto. Eso no existe. Con lo que tienes aporta tu mejor valor. Nunca vas a tener el currículum perfecto. Nunca vas a tener toda la formación que podrías tener. Nunca. Pero es que esto es algo es como recordáis de matemáticas la asíntota. Que eran como dos curvas que se acercaban, se acercaban y nunca llegaban. Pues eso es el conocimiento. Nunca vas a tener la perfección. Sin embargo, si sigues evolucionando cada vez estás más cerca. Pero nunca vas a estar... Nunca chocan. Nunca. ¿Cuándo chocan? Cuando te mueras. Esperemos que eso no pase pronto. Da lo mejor de ti sin reservas. Da el 10. Da el 10. Es imposible gustar a todos. Yo soy consciente que en esta jornada que estoy aquí con vosotros habrá personas que os encante mi estilo de comunicación y habrá otros que os disguste absolutamente. Pero es que no podemos gustar a todos. Ese es el mayor error que podemos cometer. Gustar a todos. Ir a la media. Ir a la línea. No hay forma de diferenciarse así. Hemos sido criados para ser todos iguales. Para estar en la media. Y luego vamos al plano laboral y no sabemos cómo diferenciarnos. No sabemos cómo hacerlos. Porque hemos sido criados en la falsa humildad. En ser todos iguales. En no poder sobresalir. Porque clavo que sale, martillo que pide. ¿Verdad? Pues hay que salir de esa cultura. Mejorate a ti mismo de forma continua. Espíritu Kaizen. Podéis avanzar. No me voy a parar en el Espíritu Kaizen porque nos llevaría muchísimo. Pero es la línea de desarrollo que usa Toyota y es una línea de desarrollo fantástica. Ahí os la dejo para que sigamos. Ocho. Redes sociales, web currículum, sí o no. No es sí o no. Es tu empleador lo valora. ¿Te van a googlear tu nombre antes de hacerte una entrevista? Obviamente, a día de hoy. Con lo cual, planifica, no actúes por impulsos. Mi perfil es necesario en esta empresa. ¿Para qué sirve específicamente? ¿Cuál es el roi de mi perfil? ¿Qué aporta mi perfil al empleador? ¿Lo valora? ¿De qué forma impactará mi contratación de forma positiva en los resultados de la empresa que me está contratando? Es otra mentalidad. Es una mentalidad de marketing orientada a la búsqueda de empleo. Nueve, beneficio y característica técnica no es lo mismo. Lo que comentábamos antes de la formación y para qué sirve. Entiende bien o desarrolla para qué sirve en desempeño de tu trabajo. Las personas compramos por los beneficios, no por los productos o servicios. Si yo tengo una casa que tiene césped y tengo que cortar lo que voy a comprar, no hay trampa. Probablemente compro un cortacésped, ¿verdad? Pero, ¿para qué compro el cortacésped? ¿Para qué? Para cortar el césped. Eso es el uso. Entonces, yo lo compro para un uso, no por el producto. Porque yo no compro un cortacésped porque es verde, es de esta marca, tiene esta potencia. Yo no compro un producto por el producto, sino por lo que el producto puede aportarme a mí. Entonces, yo no hago una contratación por la formación de la persona, sino por lo que esa persona sabe hacer para el beneficio de mi empresa. Bien, nosotros no tenemos que vendernos, no somos productos, no somos bienes, no somos cosas. Nosotros tenemos que saber orientar nuestras capacidades para el beneficio de la empresa. No tenemos que vendernos, no somos un producto. Tenemos que orientar de forma inteligente nuestras capacidades hacia la consecución de unos resultados. Y el marketing identifica necesidades, no las crea. Diez, mentalidad centrada en posibilidad y crítica, mentalidad autocrítica y constructiva. Queremos un reto, todo se puede mejorar, siempre todo se puede mejorar. Viaja, comparte, comparte con más personas, escucha, recíclate, deja de viejos pensamientos aparte. Si estás en mentalidad resabiada, fuera de ahí, fuera de ahí, es el primer paso para caer en el ostracismo total. Sal de la mentalidad resabiada, no lo sabes todo. Si crees que lo sabes todo, no es cierto. Sal de ahí, vuelva a divertirte con tu trabajo. Pues bueno, por mi parte, ha sido un placer enorme estar con vosotros, muchísimas gracias por tanta participación a esta hora de la mañana. Aquí tenéis mis datos de contacto, quedo a vos entera disposición y a ayudar a muchísimas personas que tanto lo necesitan en la búsqueda de empleo. Un placer y muchísimas gracias. Aplausos Aplausos